Que la gente hay sos fiel mal de su poder Y un belleza con su espíritu, todo mi ser Y eso Si tenés el universo delante de él Un ser de alma mía, el nombre de Jehová Y nunca se te olvide los valores que te da El tesoro te perdona toda iniquidad Un ser de alma mía, el nombre de Jehová Y nunca se te olvide los valores que te da El tesoro te perdona toda iniquidad Mientras haya el Hijo de Dios en toda mi ser Mis labios no hablarán iniquidad Me apagará conforme a mi regañón Sino que engrandeció su misericordia Y nunca se te olvide los valores que te da El tesoro te perdona toda iniquidad Santa, santo, 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 santo Y el tesoro te perdona toda iniquidad Y el tesoro te perdona toda iniquidad Con ese alma mía el nombre de Jehová Y nunca se te olvida los valores que te dan El pesar de perdón toda mi vida Con ese alma mía el nombre de Jehová Y nunca se te olvida los valores que te dan El pesar de perdón toda mi vida